¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con la tercera parte de nuestra guía de estrategias para combatir los mini jefes de Sekiro. En esta guía vamos a ver otros 10 mini jefes, así que vamos al lío. El primer mini jefe que vamos a ver es el decapitado que se encuentra cuando hacemos la parte del retorno al castillo de Asina, justamente en el camino al valle sumergido, en el valle bajo el santuario que es el primer ídolo de la zona. Fijaos la ruta que estoy siguiendo, porque tenemos que subirnos por aquí por esta piedra, y ahora coger la especie esta de muro que tenemos aquí, y lo primero que vamos a encontrar cuando lleguemos a esta zona, pues son 3 apariciones, que si no hacemos esto o no utilizamos alguna estrategia, pues nos va a ser bastante difícil matarlas. Entonces, ¿qué estrategia utilizo yo? Pues básicamente lo que hago es utilizar el ninjutsu titiritero. Fijaos, utilizo un dulce de gachín para ser indetectable, me bajo y me pongo al lado de él, y espero hasta que pueda activar el punto rojo para poder hacerle el ninjutsu titiritero. Fijaos ahí. Entonces, al hacérselo, ¿qué va a pasar? Que las apariciones van a empezar a atacarle a él, porque él le va a disparar. Entonces nosotros solo tenemos que ir por detrás, ir matándolas poco a poco de una en una. Vale, esto si no lo hacemos de alguna forma utilizando alguna estrategia inteligente, pues 3 enemigos o 4 enemigos dándonos al mismo tiempo es una locura, gente. Entonces, fijaos qué rápido y qué fácil sale así. Vale, entonces, una vez acabemos con todas las apariciones, lo que vamos a hacer es bucear por el lago que tenemos aquí a la derecha, porque básicamente el decapitado está en una cueva a la cual se accede buceando. Fijaos que aquí detrás de este muro, o sea, bueno, de este muro de hielo hay un agente pacificador, y fijaos que si seguimos buceando, pues vamos a salir a una zona donde está el decapitado, básicamente. Está muy cerquita. Vale, ¿qué necesitamos con este decapitado? Pues básicamente, ya sabéis, confeti divino y agentes pacificadores. Confeti divino para poder quitarle vida, agentes pacificadores para que no os metan tanto terror o para bajaros la barra de terror. Entonces yo lo que hago nada más empezar es ponerme un agente pacificador y ponerme un confeti divino, y entonces empiezo a luchar contra él. Esta batalla lo bueno que tiene es que fijaos que tenéis mucho espacio, por lo tanto no es tan agobiante como, por ejemplo, la de antes de la aldea amiibo. Entonces aquí tenéis espacio de sobra. Fijaos que básicamente es hacerle parries y cuando haga el ataque circular, este por ejemplo, es hacerle parry, pegar dos saltitos, y ahí podéis aprovechar para pegarle cinco o seis golpes. Realmente cinco son seguros, seis ahí ya lo estáis jugando ya, ¿vale? Entonces fijaos que realmente es bastante fácil de matar, o sea, de quitarle la primera barra, y fijaos, entre la primera y la segunda barra yo que hago, pues me vuelvo a poner confeti divino y agente pacificador, porque si no se me va a acabar en mitad de la fight, y ya sabéis que ahí pues entonces los parries, aunque los hagáis perfectos, os quitan vida, etc. Pues esa sería la estrategia para acabar con este decapitado. El siguiente mini jefe que vamos a ver es básicamente el segundo ogro, que se encuentra también cuando hacemos el retorno al castillo de Asina. Fijaos que tenemos que viajar hasta la torre superior antesala, que es un ídolo que tenéis desbloqueado, podéis viajar sin ningún tipo de problema. Y fijaos dónde está el ogro, y fijaos lo que vamos a hacer nosotros. Nos vamos a poner aquí, justo en esta zona, y vamos a arpear hacia el pilar, y nos vamos a dejar caer justo por encima de él. De esa manera le podemos quitar una barra de vida, y entonces no tenemos que luchar contra él y quitarle las dos barras de vida. Luego, después de esto, la estrategia que utilicéis depende un poco de cómo os guste combatir. Yo, por ejemplo, utilizo la distancia. Podéis utilizar, por ejemplo, herramientas de prótesis como el cañón flamígero, porque le va a quitar muchísima vida. Generalmente a los enemigos con los ojos rojos el fuego les afecta un montón y los aturde. Entonces ahí ya es un poco cosa vuestra. Yo lo que hago es jugar con él con distancia, pues porque me gusta combatir contra él. Me gusta, pues, bajar la vida lentamente. Pero esa sería un poco la estrategia, gente. El siguiente minijefe que vamos a ver es uno de los dos decapitados acuáticos que hay en Sekiro. Este se encuentra al lado de la tumba antigua, y también podemos acceder a él después de hacernos la parte del retorno al castillo de Ashina, cuando lo estamos haciendo. Básicamente después de derrotar a la monja corrupta cuando ya podemos bucear. Entonces, fijaos lo que vamos a hacer. Primero limpiamos toda esta zona, y fijaos que el decapitado está aquí abajo. Entonces, para combatir con este decapitado, no necesitáis confeti divino. Y eso es porque estas aguas vienen del Palacio del Malantial, y los decapitados son vulnerables al agua del Palacio del Malantial. Por eso, realmente el confeti divino está hecho con agua del Palacio del Malantial. Entonces, fijaos que la estrategia, básicamente, es rodearlo, y esperar a que nos haga algún ataque que podamos explotar. Ahora lo iréis viendo. Entonces, le vamos dando vueltas hasta que nos haga un ataque donde podamos coger impulso, por ejemplo, y darle. Y de esa manera, poco a poco iremos bajando su vida, porque no es que aguante mucho. Una cosa importante, no podéis utilizar agentes pacificadores debajo del agua. Por lo tanto, tenéis que utilizar la calabaza morada moteada que podéis comprar en la aldea de Amibu para bajaros el terror. El siguiente mini jefe es un Sombra Solitaria, que también está en la zona del Retorno al Castillo de Ashina, y está justamente donde estaba Elite Ashina antes de luchar contra Genichiro. Entonces, fijaos que aquí hay un par de enemigos. Entonces, lo más inteligente es coger al enemigo de la izquierda y hacer el ninjutsu titiritero. De esta forma, ya matamos a ese enemigo. Este enemigo, o sea, al que le hemos hecho el ninjutsu, empieza a pegarle al otro. Y tenéis que tener mucho cuidado porque los dos van a empezar a pegarse hostias y podéis recibir vosotros. Ya sabéis que si os ponéis por el medio, pues vais a acabar recibiendo también tortas, ¿vale? Como me pasa a mí varias veces en esta fight. Básicamente, quizá lo más inteligente es dejar que entre ellos se peguen. Y luego, cuando ya haya muerto al que le hemos hecho el ninjutsu titiritero, luego empezar a pegarle al Sombra Solitaria Bill. Pero bueno, si lo hacéis bien, realmente podéis aprovechar para ir pegándole y de esa forma la primera barra de vida la hacéis desaparecer. Y luego, fijaos que la estrategia sabéis cuál es. O sea, básicamente es utilizar el patrón de tres ataques. Sabéis que podéis hacerle parria a la patada que hace volando. Y que básicamente cuando hace el combo con todas las patadas, podéis hacerle parria a todo y Mikirin la patada final. Y con eso, de esta forma, lo matáis bastante sencillo. El siguiente minijefe es otro Sombra Solitaria que se encuentra cuando vamos camino hacia el Valle Sumergido. Fijaos que nada más entrar, tenemos que matar a los perros porque si no nos van a entrar a la batalla. Y este minijefe tiene un pequeño truco que es básicamente que se le puede quitar una barra de vida, pero no entrando por la puerta que vemos donde estaban los perros, sino que tenemos que hacer algo especial. Entonces, fijaos lo que vamos a hacer nosotros. Aquí me estoy preparando para ponerme un dulce de aco para poder quitarle más vida. No lo voy a utilizar todavía, pero luego sí. Y fijaos la ruta que sigo ahora. Entonces, me cuelgo desde aquí y entonces de esta forma puedo pasar por aquí agachado y fijaos que el Sombra Solitaria no se da cuenta. Entonces aquí ya utilizo el dulce de aco y básicamente esto ya es pegarnos contra otro Sombra Solitaria. Entonces lo mismo de siempre, patrón de tres ataques, cuando nos haga la patada voladora podemos hacerle parry. Aquí fijaos que cuando acaba podemos hacerle Mikirin a esta patada, cuando hace la patada en el suelo. Y de esta forma cae muy fácil. Se deshace. El siguiente mini jefe que vamos a ver es otro Sombra Solitaria, pero este se encuentra cuando hacemos la parte del final de purificación. Cuando viajamos por segunda vez a la hacienda Hirata. Entonces, fijaos porque el problema que tiene este Sombra Solitaria es que invoca perros. Es decir, hace llamadas a perros y entonces claro, estar luchando con tres perros más aparte de Sombra Solitaria es una locura. Pero por suerte tenemos este árbol al cual podemos subirnos y matar a los perros a base de shurikens. Entonces fijaos lo que hago yo. Me subo, mato a los tres perros. Ahora voy a bajar para que él vuelva a silbar y vuelva a llamar a otros tres perros. Entonces bajo, vuelvo a subir al árbol y él básicamente va a silbar, va a llamar otra vez a tres perros. Entonces yo lo que hago es esperar en el árbol e intentar matarlos con shurikens. Si por ejemplo no puedo, bajo para que se muevan. Por ejemplo, ahí les tiro dos shurikens. Luego los mato. Y lo que hago rápidamente es subirme al árbol. O sea, es que él no le dé tiempo a pegarme. Entonces, fijaos. Ahora bajo otra vez porque eso lo va a hacer tres veces. O sea, hay que hacer lo mismo tres veces. Mato otra vez a los perros cuando entren. Fijaos, matamos a este perro. Ahora me subo porque fijaos que ya lo tengo al lado. Mato al otro perro y me queda uno por matar. Que lo voy a matar ahora. Y luego después de matarlos a todos, fijaos que si nos ha quitado un poquito de vida, nos subimos otra vez al árbol, nos curamos o lo que sea necesario. Y luego ya es luchar contra él. No hay forma de quitarle una barra de vida. O yo no la conozco. Entonces básicamente utilizamos el patrón de tres ataques. Y ya sabéis, a la patada voladora se le puede hacer parry. Y a la patada que hace en el suelo se le puede hacer mikiri. Y luego básicamente se está pegándole todo el rato. De esta forma, cae bastante sencillo. Porque no es una fight que se alargue mucho. Simplemente tenéis que tenerle pillado un poco el timing. Pero fijaos lo que dura la segunda fase. No va a durar nada. En diez segundos lo tenemos. Porque lo bueno es que cuando empieza a hacernos el combo este, de las patadas, se le puede hacer parry a todo y el mikiri. Y la barra de postura sube un montón. Entonces esa sería un poco la estrategia. Sobre todo lo importante es matar a los perros y no luchar con los cuatro al mismo tiempo. El siguiente minijefe que vamos a ver es Juzo el borracho. Pero esta vez cuando estamos haciendo el final de purificación. Es decir, es el mismo Juzo, pero tres o cuatro años antes. Vale, entonces fijaos que cuando entramos, pues también es una zona que está llena de enemigos. Entonces dentro de esta casa hay como cinco enemigos. Lo que yo hago es primero mato al que habéis visto. Luego ahora mato a este y hago un inyuso de humo sangriento para que no me vean. Mato otro. Fijaos que ahora ya solo me quedan dos. Entonces dejo que salga uno. Lo mato. Y luego solo me queda por matar al arquero. Aquí podéis utilizar un poco la estrategia que queráis. Pero tenéis que tener en cuenta que hay cinco enemigos. Entonces no podéis entrar dentro de la casa como si no pasase nada. Porque entonces van a venir los cinco y os van a pegar. Entonces siempre intentad utilizar algún ninjutsu, algo para que se os haga más fácil. Y fijaos, después de esto lo que hago es me vengo por aquí y mato a este enemigo con shurikens. Entonces nadie se da cuenta. No llamo la atención. Y entonces no me pongo en peligro. Y con este hago lo mismo. Es decir, salgo por aquí. Mato a este enemigo con lo mismo, con shurikens. Y ya he limpiado toda la zona. Solo me queda este shinobi por matar. Vale, el shinobi fijaos que enseguida os coge lo que os se da cuenta. Entonces lo tenemos que matar. Peligro de esto. Que si no matamos rápido al shinobi. Fijaos que Juzo ya me tiene lo queado. Entonces Juzo va a venir al final. No pasa nada, ¿vale? Porque si se os complica siempre podéis iros hacia la derecha. O sea, iros hacia la zona por la que habéis venido. Y os van a perder agro los dos. Entonces básicamente volvéis a venir. Intentáis matarlo, etc. Esto lo podéis repetir tanto a veces como queráis. Cuando ya hemos matado al shinobi. Lo que hacemos es intentar que Juzo nos pierda el bloqueo. Para que nos pierda el bloqueo hay varias formas. Nos podemos esconder por el escenario, etc. Entonces dependerá un poco de la IA del juego. Si veis que se complica. Podéis iros otra vez hacia atrás. Y ahí os va a perder siempre el bloqueo. Es como la primera versión de Juzo el borracho. En la Hacienda Hirata. Se comporta igual. Entonces cuando nos pierda el bloqueo. Lo que vamos a hacer es ir por detrás. Y quitarle una barra de vida. Porque de esa manera la fight la cortamos muchísimo. Y aquí ya podéis utilizar un poco la estrategia que queráis. Es decir, podéis hacerle parries. Podéis utilizar la distancia y el tajo remolino. O lo que queráis para pegarle. Tiene un montón de ataques donde es vulnerable. Fijaos que cuando hace por ejemplo los imparables. Si le pilláis la espalda le podéis dar. Cuando bebe le podéis dar. Cuando escupe veneno le podéis dar. O sea, siempre que acabe su combo. Por así decirlo. Le podéis dar sin peligro. Vale. Cositas importantes también. Es vulnerable a herramientas de protesis. Como el cañón flamígero. Entonces podéis utilizarlo obviamente. Y de esta forma. Pues solo tenemos que quitarle una barra de vida. Cae bastante fácil. Y la verdad es que es. Muy sencillito de matar. Fijaos que ahí al beber. Pues es vulnerable. Al escupir también. El siguiente mini jefe. Pues ya se encuentra en el palacio del manantial. Ya sabéis. Última zona. Si hacéis abandono de la inmortalidad. O purificación. Entonces fijaos que os estoy dejando la zona completa. Lo primero es para que sepáis como llegar al mini jefe. Porque está bastante escondido. Por así decirlo. Y luego porque estos enemigos. Si los matáis de forma scripteada. Es mucho más sencillo. Que si intentáis que los matáis un poco. Pues como los veis. Vale. Porque entonces os van a pillar agro. Y eso os va a complicar. Porque vais a tener 3 o 4 enemigos pegándose. Entonces fijaos. Lo que yo hago aquí. Es ponerme confeti divino. Y saltarle encima. Para quitarle vida. Hay una forma más sencilla. Que es básicamente. Bajas. Tiras petardos. El toro se asusta. Se pega contra el muro. Y directamente muere. A mi no me gusta matarlo así. Porque me gusta combatir contra él. Fijaos que lo que yo hago es combatir con él. Como si fuese el primer toro. El primer toro que encontramos en Sekiro. El toro llameante. Que es básicamente pillarle el culo. E ir pegándole todo el rato. Utilizo el confeti. Porque de esta forma le quito mucha más vida. El siguiente mini jefe. Pues básicamente es el Shichimen. Que se encuentra en el palacio del valential. Entonces fijaos. Porque lo primero que tenemos que hacer con este Shichimen. Es limpiar toda la zona de los perros estos. Que lanzan rayos eléctricos. Que son un coñazo. ¿Y por qué los matamos? Pues porque si no. Cabe la posibilidad. Muy probablemente. Nos entren a la fight. Con el Shichimen. Y eso es peligroso. Entonces fijaos. Primero mato a estos de aquí. Ahora me voy a ir hacia aquí a la izquierda. Porque me quedan cuatro perros que matar. Fijaos que dos los tengo. Ahora al girar a la izquierda. Ahí. Hay un par de perros. Fijaos que los mato con un Shuriken. Dos por uno. Aquí. Fijaos que me quedan dos más. Entonces ya he matado cuatro. Y me queda uno más. Gente. Que se está escondido. Y es el verdaderamente peligroso. Ahora lo veréis. Es justo cuando estamos subiendo. Está como descansando. O sea. Está como durmiendo. El problema es que. Claro. Con el Shichimen se da cuenta. Entra. Y ya se nos complica el asunto. Entonces fijaos. Desde este árbol. Le lanzo un Shuriken. Y de esa manera lo mato. Vale. Luego para matar al Shichimen. Pues básicamente fijaos. Yo lo que hago es. Me dejo caer aquí. Me tiro ya al confeti divino. Y al agente pacificador. Porque básicamente. Esto es igual que luchar contra un decapitado. A nivel de que nos hace falta ambas cosas. Y. Lo que sí que es importante. Es saber que. Hay veces que os podréis tirar encima de él. Le podréis quitar una barra de vida. Y otras veces por lo que sea. No sale. Fijaos que a mí en esta fight. Me pasa que me tiro. Como para intentar quitar una barra de vida. Y no puedo. No pasa nada. Vale. Básicamente lo que tenemos que hacer. Es pegarle todo el rato. Fijaos que ahora él se va a ir cambiándose. Teletransportándose a las esquinas. Y fijaos que si llegamos. Justo cuando está llegando él. Aunque tire el rayo. No nos va a dar. Y entonces no nos quita vida. No nos mete terror. Vale. Fijaos. Justo cuando él llega. Yo llego. Y aunque tire el rayo. No me afecta. Vale. Entonces de esa forma. Tenemos que bajar las dos barras de vida. Mucho cuidado con este enemigo. Porque a veces el RNG lo cambia. Y cuando pensáis que va a transportarse. Por ejemplo. A una esquina se transporta a otra. Pero eso pasa. No pasa tampoco muchas veces. Pero alguna vez sí. Por lo demás es un Shichimen normal. O sea. Es como el Shichimen de la mazmorra abandonada. O cualquier otro Shichimen. Vale. Tenemos que hacer esto. En este caso lo particular es que. Claro. O sea. Como solo es como el callejón es estrecho. Por así decirlo. Solamente puede viajar a dos sitios. Y ese es el truco que aprovechamos. Esa es la estrategia. Por último. Vamos a ver una estrategia para matar a tres mini jefes. Realmente son dos. El primero es el mini jefe más difícil del juego. Que es Cristiano Ronaldo modo eléctrico. Modo Pikachu. Entonces fijaos. Lo que yo hago es. Me quedo escondido aquí. Hasta que me tire la pelota con el rayo. Y cuando la tira. Entonces ya salgo y lo mato. Y ya directamente. Vale. Y ya no le da tiempo a tiraros otra. Y fijaos lo rápido que cae. Es una tontería de mini jefe. Pero que si nos da la pelota con el rayo. Nos puede matar. Y luego justo donde muere. Si nos tiramos aquí al agua. Vamos a ver que hay un par de decapitados. Realmente uno es una aparición de decapitado. Y el otro es el decapitado real. Entonces fijaos lo que yo hago. Nada más. O sea. Entro, buceo. Y llego como hasta la especie esta de esqueleto de carpa gigante que hay. Entonces básicamente lo que voy a hacer ahora es matar a la aparición del decapitado. Entonces aprovecho siempre. Para intentar darle cuando a él acaba de hacer un ataque. Un combo o lo que sea. Fijaos ahí. Cojo impulso. Y le pego. ¿Vale? Como haríamos con cualquier decapitado acuático. Y luego cuando acabo con eso. Intento venirme a la parte de la carpa. Porque aquí el otro decapitado no me puede dar. Entonces eso es zona segura. O sea. La zona de al lado del esqueleto de la carpa es zona segura. Ahí nos pueden dar. Entonces cuando acabamos con la aparición solo nos queda ya matar al decapitado. Al auténtico decapitado. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente. Rodearlo. Ir rodeándolo. Porque de esa forma no nos da la especie de. O sea. Como estos confetis que tira. Y entonces lo único que tenemos que hacer es aprovechar y pegarle cuando él acabe un combo. Fijaos que cuando nos meta terror. Tendremos que utilizar la calabaza morada moteada. Porque debajo del agua no podemos utilizar agente pacificador. Y hay que tener mucho cuidado. Porque este decapitado pega como un puto camión gente. Es decir. En el momento que os deis cuenta. Como os deis mucho. Os mata. Entonces mucho cuidadito. Cuando acabe de pegaros. Fijaos lo que me acaba de quitar. Una barbaridad. Entonces cuando acabe de hacer un combo. Básicamente nosotros cogemos impulso y le pegamos. Y de esta manera cae bastante sencillo. Y esa sería un poco la estrategia para matarlos. A los dos. Importante va a ver lo de la carpa. Recordar. Al lado de la carpa. No pasa nada. Ni llegan los ataques de la aparición. Ni llegan los ataques de este decapitado. Gente. Si os ha gustado el vídeo. Recordar que podéis suscribiros al canal. Dejar un comentario con vuestras impresiones. O darle like. Muchas gracias por verlo. Y chau chau.